Hola mis amigos, bienvenido a un nuevo vídeo. Y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a guardar un vídeo que hemos grabado y no lo vamos a publicar, sino que vamos a guardar en borradores. Vamos a ello, vamos a entrar en TikTok. Vale chicos, una vez que estamos en TikTok, lo que tenemos que hacer es darle en el perfil, ¿vale? Que aparece ahí en la derecha. Vale chicos, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es darle en el más que hay aquí, ¿vale? Presionas en el más. Vale, a continuación se va a activar nuestra cámara. Y lo que tienen que hacer es grabar un vídeo o cargar de galería. La mayoría de vosotros seguramente que estaréis grabando, pero en mi caso voy a coger un vídeo. Para coger el vídeo, vamos a darle en cargar. Y en esta parte vamos a buscar nuestro vídeo. Yo voy a coger este vídeo. Y como estáis viendo, aquí tengo mi vídeo, ¿vale? Vamos a darle en siguiente. Bueno chicos, una vez que llegamos a esta parte, que es la parte de publicar. Pero nosotros no lo vamos a publicar. Nosotros vamos a borradores. Tú pulsas en borradores. Y ya tu vídeo automáticamente no se va a llevar, no se va a publicar. Solamente se va a guardar en borradores. Como estáis viendo en este vídeo. Y esto es todo chicos, si te ha servido este vídeo, pues suscríbete al canal y dale un like. Que no te cuesta nada. Nos vemos en otro vídeo y adiós.